Buenas tardes. Quiero dar a todos la bienvenida a los seminarios que se están organizando con motivo de la Semana del Acceso Abierto por Redium y FECID con la colaboración de Social Biblio. La ponente de hoy es Consuel García, de la Universidad Politécnica de Cataluña, Consuel es licenciada en Filología Española y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona. Trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1996 y es la responsable de los servicios para la investigación de la Biblioteca del Campus del Baixo de Obregat de esta universidad. Está involucrada en ORCID desde enero de 2011 y desde entonces forma parte del ORCID con el objetivo de difundir la iniciativa entre la comunidad investigadora. Ha hablado de ORCID en sesiones de formación, seminarios, congresos, blogs y tiene algún artículo escrito al respecto. Consuel para que pueda comenzar con el seminario de hoy. Muchas gracias, Consuel. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues bien, gracias por invitarme y estoy contenta de ver que en esos seminarios que organizáis FECID y Redium realmente se ve un interés por ORCID. He visto que mañana va a estar Juan Pablo también con nosotros y veo que hay un gran interés en España por el tema. ¿Por qué ORCID es el título que quería dar? Ya sabéis que hay muchos identificadores de autor. Un momentito, ¿qué? No sé qué ha pasado aquí. Bien. Es una presentación que yo la he adaptado de una presentación que había hecho en el mes de abril. Veréis que hay algunos datos que son parecidos en el mes de abril para el Instituto de Estudios Catalán sobre identificadores, con quien también compartí la mesa con Pablo de Castro. Y bueno, esto era lo que vino a mi cabeza en cuanto tenemos que hablar de identificadores. Hay un montón de identificadores de autor y ahora más que nunca estamos viendo que proliferan, pero es verdad que estamos muy acostumbrados a trabajar con identificadores para las publicaciones o instituciones. Algunos de ellos proceden del mundo bibliotecario, otros no. Pero yo me voy a centrar aquí en ORCID. Tenemos identificadores para las publicaciones, para instituciones y para autores. Y se precisan identificadores persistentes. Este será una característica que facilita entender por qué ORCID es el identificador por experiencia porque pretende ser. Es un identificador que no está ligado a ninguna iniciativa comercial, a pesar de que entre sus miembros y entre los visionarios de la idea está Nacho y está Thomson Reuters. Es un sistema independiente. Es también no ligado a ninguna temática y realmente va a ser un hecho determinante para ver qué ORCID realmente va hacia adelante. Los identificadores son necesarios y creo que aquí en esta comunidad todos sabemos muy bien por qué. Uno de ellos son las citas, las citas que a partir de los identificadores se pueden seguir. Esto le va a dar impacto, va a dar visibilidad y va a servir para reconocer el crédito a los autores. También son necesarios para la postulación, para el intercambio de datos. Esto debería ser que si tengo un artículo con un determinado DOI en una base de datos, que ese mismo DOI me sirva para discriminar otros artículos en diferentes bases de datos. Ese mismo artículo en otra base de datos. Y lo mismo para la migración de contenidos. Es un campo que nos permita la exportación en la importación de registros de un sistema a otro. Aquí he indicado algunos ejemplos. El DOI, el HANDLE, bueno, y para ejemplos de identificadores de publicaciones. Realmente, como comentaba al principio, los identificadores de publicaciones, son unos identificadores que estamos muy acostumbrados a escuchar, muy acostumbrados a oír. Son iniciativas que tienen más de diez, doce años, como es el caso DOI. Pero en el caso de autor, justamente proliferan estos días y es que no es yo mismo un artículo como realmente una parte de ese artículo. Y ahí es donde el autor adquiere una relevancia importante. El autor, el autor como puede ser el autor del artículo, puede ser el autor de una parte del artículo, puede ser el autor de un dataset. Y dada mi formación de ciróloga, es como cuando estudiaba que decía en el monema, como la parte mínima, con significado, pues sería lo mismo. El artículo, cómo explorar un todo y realmente la publicación de los diferentes elementos que componen ese artículo. Y esto lo ven muy claro, pues, las revistas del estilo plus o este tipo de publicaciones en el web. Hay identificadores para las instituciones y aquí me avanzo un poco a lo que está haciendo Workit. Tiene una relación con FANREF y debería estar también con el señor que ha facilitado también parte de la lista con FANREF para el tema de las agencias que sustancialan convocatorias de investigación. Quiero decir que hay algunas europeas, no muchas, pero casi todas son agencias americanas y canadienses. Se trata de una lista cerrada a la que se puede acceder con esta plantilla de Uber para importar en el registro de Orkid, que veremos más adelante qué cinta tiene. Pero el caso es que Orkid nació como una iniciativa de autor y sigue siendo, pero se pretende que el autor pueda ir completando diferentes campos de registro con la finalidad de tener un perfil completo. Y ahí, la parte de las subvenciones es algo importante. Se aseguran también que Orkid va a ser utilizado por estas agencias de financiación porque les va a permitir tener un control de todas las publicaciones que se realizan bajo esta convocatoria. RINGOLD es una de las tres agencias, junto con la Biblioteca Nacional Francesa, junto con Volker, el editor. Ellos tres son las tres agencias que pueden otorgar ISNI, que veremos más adelante. ISNI es un identificador para cualquier creador de contenido cultural. Pueden ser cantantes, pueden ser músicos, pueden ser artistas y pueden ser reales o ficticios. Por tanto, hay una diferencia importante en el alcance de Orkid con ISNI. Pero es verdad que ISNI es una iniciativa bastante nueva, como en el 2011, que se basa en VIAF, veremos más adelante también, tiene una presentación que hace una transparencia. Y Orkid se basa en ISNI y la única agencia, la agencia de excelencia que toca a los ISNI es RINGOLD. RINGOLD tiene también una lista de instituciones que ha facilitado a Orkid para que el autor, cuando completa su registro en Orkid, pueda indicar la institución y siempre sea el mismo nombre para la institución. Por tanto, Orkid no es un identificador para instituciones, pero sí que permite que se pueda linkar, enlazar la institución. ¿Qué pasa con los identificadores de autor? Pues bien, esta es una imagen que acostumbro a poner cuando hablo de identificadores de autor, porque creo que lo podéis ver bien aquí. Es la misma, el mismo nombre, las diferentes probabilidades y combinaciones con el mismo nombre y los apellidos, o bien nombre y middle name. Y tiene cierta gracia. Pero, ¿qué es lo que está pasando con los identificadores de autor? Bien, aquí he mencionado los que son más comunes, o al menos desde mi perspectiva, los que más he oído, que serían los search del ID de Thomson Reuters, Author, ID de Scopus, VIAF, que veremos. Es un identificador que también cumple la norma ISO. Y también como ISNI, VIAF es un identificador bastante, tiene unos cuantos años. Identifica también, es un fichero de autoridades de las bibliotecas nacionales, básicamente, y no solamente es para autores, también es un fichero de autoridades para nombres geográficos y otras cosas que nos van a venir muy bien para la web semántica. ISNI, que es en el que se basa realmente Core Kids, también cumple la norma ISO, 27700, no recuerdo qué. Pero ISNI también es un identificador de autor, pero como he comentado antes, es un identificador de autor, un identificador para cualquier creador de contenido cultural. Y ahí incluyen muchas cosas, y además puede ser ficticio también, o sea que tanto Mickey Mouse podría tener un ISNI. Y aquí, bueno, el caso es que Core Kids se relaciona solamente con el investigador, sea el investigador el autor de la totalidad del artículo, o sea el investigador el creador de una parte del mismo. Otros proyectos nacionales, como NIMS en Inglaterra, Gran Bretaña, IDA, DAI, el holandés, LATES, para el Brasil, o sea que hay un montón de identificadores con mayor o menor éxito que se van a poder lanzar desde OTIP. También tenemos el de PubMed, y luego aparte pues existen esos protocolos de autentificación, como OpenID, etc. Pero en este caso, el que nos interesa a nosotros es Orkid. ¿Qué es lo que sucede con Orkid? A mí a veces no me confunde porque estoy muy acostumbrada al tema, pero sí es verdad que hablando con diferentes colegas a veces nos confunde que Orkid se usa para todo. Es el nombre, es la marca, es cualquier cosa. Realmente Orkid es el nombre de la iniciativa como empresa, es el nombre del productor Orkid, el identificador, y a veces también nos confunde, aparte del mismo nombre, nos confunde también si es en inglés, por supuesto, si es un perfil Orkid, si es un número Orkid, si es un identificador Orkid, si es un registro Orkid, o qué cosa es. Orkid es todo y eso a veces puede llevar a confusión. ¿Qué es Orkid? Empecemos por qué es Orkid. Orkid, como muchos de vosotros sabéis, es una organización sin ánimo de lucro, lleva dos años funcionando, se finanza con cuotas de los miembros, y bien es verdad que al principio tuvieron becas del gobierno americano, de algunas agencias, si han tenido algún tipo de subvención, pero realmente es una organización sin ánimo de lucro. Orkid lo que hace es facilitar una página donde el usuario puede registrarse, se le otorga un número gratuito, único, para cualquier persona que participa en el proceso de publicación científica, en principio es, como bien dice, para el researcher y el que contribuye a la investigación. Orkid también permite enlazar con otros identificadores de autor. Como sabéis, hay un vínculo directo con Scopus Author ID, con Researcher ID, y si no existe el vínculo directo siempre puedes enlazar poniéndolo en unos campos que tiene determinado el registro, en la ficha de Orkid. Orkid además ofrece a la comunidad una app pública que permite incrustar los identificadores en otros sistemas de información, y aparte también permite que puedas buscar cualquier información que los usuarios hayan manifestado, hayan indicado que es información pública en el momento de registrarse. Aparte, Orkid se basa en código abierto, está disponible en Github, el servidor de support, y aparte están, bueno, animan, es relativo aquí animan a la comunidad a desarrollar servicios realmente en los que se sirven bastante de los desarrollos que realiza la comunidad. Para nuevos productos, pero servicios de valor añadido a lo que primeramente Orkid ofrece. Y veremos algunos ejemplos más adelante. Esto es la ficha, el registro de Orkid. Este es el de Lara Hack, la directora de Orkid. Ella había trabajado en Thomson Reuters previamente, y está en lo que desde hace dos años y medio. Este es su registro, y como veis, puedes indicar en el registro unas keywords que ahora tienen mucho que ver con CashRide, una empresa non-for-profit también canadiense, que intenta poner un poco en hacer como de super-megacris, y enlazar toda la información científica. Orkid está muy cercana a CashRide, y hay que, algunos keywords procedan de una clasificación que CashRide está llevando a términos. Puedes indicar websites, puedes hacer un link con otros identificadores, como veis el primero que ahora tienes ISMI, y ahí puedes indicar información biográfica, de tu currículum donde has estudiado y donde tu experiencia y tu vida laboral. Qué proyectos has obtenido, qué publicaciones has publicado bajo ese convocatorio al proyecto, y las publicaciones. El registro puede ser tan exhaustivo como nos interese. El investigador es propietario de su registro, y puede decidir, puede controlar en los settings qué información quiere compartir y con quién la quiere compartir. El investigador también puede delegar el control y mantenimiento de su registro a terceros. Y aquí voy a intentar esto, yo que no se conoce, me han quedado muy bien, pero bueno, aquí, cómo se enlaza VIAF con ISMI, ISMI con Orkid, Scopus Author ID y Thomson Reuters con Searcher ID. En el caso de, en nuestro caso, en el caso de las bibliotecas, en menos en la nuestra, es interesante ver que, tanto los dos últimos Scopus como Searcher ID añaden Orkid a los registros, que los dos, incluso las Scopus en el nuevo release ha hecho que Orkid sea un campo por el que se pueda buscar al autor y que los dos incluyen el identificador. Y de hecho, desde hace poco, poco, poquísimo, si puede, y no he comprobado todavía, si puede, desde Researcher ID, tú puedes indicar el Orkid y esos Orkid se van a poner automáticamente en Web of Science. Yo no lo he podido comprobar todavía, sé que es algo muy nuevo. Y con ISMI, ISMI, no en mi caso, que no tengo, pero sí, sí hay un autor que tengo en ISMI, se puede enlazar con Orkid. Esto hay un proyecto europeo que Odin, que creo que está en una transparencia posterior, ha permitido hacer este vínculo entre ISMI y Orkid. Y luego, bueno, como os he comentado, BIAF con ISMI también tienen relación, por tanto ISMI tiene Racken con Orkid, por tanto sería como, sí, gratísimo. Pero realmente el que interesa a Orkid es ISMI, que tiene un montón de, me ha centrado en nombre, sí tiene como 800.000, si no recuerdo mal, autores, de la, o sea, 7 millones y medio. Pues hay unos cuantos que son autores, esos son los que le interesan a Orkid para poder asignar, pues enlazar ISMI con Orkid. Esto es lo que os estaba comentando, ISMI con Orkid, el enlace se procede con un proyecto europeo, se llama Odin, Orkid and Data Site Interoperability Network. Aquí nos podemos registrar y nos dice bien, este, te hemos buscado en ISMI, te hemos buscado en ISMI, y vemos que hemos buscado estos nombres que tienes aquí. Hemos encontrado este ISMI, es tuyo, y es ISMI, pero era el caso que no era yo, no tengo ISMI, y permite, y como veis aquí, pues, bueno, permite que puedan añadir los vistos de un campo, de un sitio a otro. ¿Quién está integrando Orkid? ¿Quién está trabajando con Orkid? Pues las agencias de financiación, ellos son unos claros inversores, digamos así, para integrar Orkid. Quieren saber que se está publicando bajo un proyecto de investigación. Asociaciones profesionales, que lo están usando tanto como para renovar las cuotas de dos miembros y tener como en plan directorio. Y también lo están usando cuando están realizando sus congresos anuales, también en las publicaciones, hay diferentes usos de Orkid para las instituciones nutricionales. Lo están usando los editores, que realmente fueron los primeros que apostaron por la iniciativa. Lo están usando las universidades y centros de investigación, lo están usando los repositorios, pocos en España todavía de momento. Lo están usando en los CRIs, las instituciones, veremos quién, y otros proveedores de servicios, como puede ser Fixture y Terceros. ¿Qué están haciendo los editores? Bueno, los primeros, los primeros que fue Nacho, por ejemplo, piden el identificador. Pero también lo que están haciendo es, se pide el identificador en el momento en que el autor envía el artículo para la revisión. Se incrusta el identificador en los datos del artículo, en papel y en línea también. Las revistas, el editor, o sea, tienen un papel muy importante, son los que van a enviar ese identificador a Crossref. Hay más que también. Y después, las bases de datos más importantes. Y aparte, Crossref, como sabéis, bueno, ya sabéis, pero es también junto con Red Crossref. Es un pilar y están también en el Board of Directos de Orkid. Tiene un enlace directo desde Orkid a Crossref. Cuando cada vez que publicamos un artículo, nos otorga un doy, si vamos a la base de datos de Crossref, nos va a decir, este artículo no lo tienes en Orkid. ¿Quieres poner este artículo en Orkid? Pues, normalmente sí. Y eso es lo que están haciendo los editores. O sea, que no es, se necesita que no solo pidan el Orkid, sino que lleven el Orkid hasta el departamento, no solo en la sumisión, sino en la sumisión, en la producción del artículo, en la difusión del artículo, en llevarlo a Crossref, en facilitar que las bases de datos indicen esos doyes de Crossref. Y eso está pasando. Y los editores tuvieron un papel muy, muy, muy importante el año pasado. Y, en cuanto a los artículos. Pero, ¿qué está pasando en cuanto a las actividades de Perdió Activity? Perdió Activity no solamente significa que eres el revisor de un artículo, puede significar que tienes que hacer un informe para el departamento, puede significar que tienes que hacer un status de cualquier cosa, puede significar otras cosas que no solamente revisar un artículo, o revisar, o estar en un comité para revisar, o en el technical comité, o en el executive comité, lo que sea, para el Congreso. Puede ser muchas cosas. Esas actividades necesitan ser reconocidas para el autor, como autor, tal y como entiende Orkid. Orkid es un identificador para el autor y cualquier investigación, cualquier publicación referente a la investigación puede ser referenciada. Como serán, os decía antes, el artículo, la parte de un artículo, el dataset, la programación que has hecho para un determinado experimento y, como no, las actividades de review. Por tanto, esto que, y como sabéis también, esto hay muchos editores, el típico ejemplo de la revisión abierta, de la revisión en el web, que además el review del artículo se publica y, bueno, aquí Cashfire y Orkid han tenido una brillante idea de intentar ver cómo se hace esto y, bueno, ahora están, ahora están, en septiembre, octubre, se escribieron unas, unas recomendaciones, se votaron unas recomendaciones y vamos a ver en qué acaba, pero en principio. Ahí está que esto va a ser como entre Plus y Cashfire y Orkid están intentando averiguar cómo hay que referenciar estas actividades de investigación. Agencias de financiación. Agencias de financiación. ¿Qué están haciendo las agencias de financiación? Pues, bueno, como sabéis, aquí hay un fragmento de las guidelines para el solicitante de ayudas a la Unión Europea y, evidentemente, no es obligatorio, pero están pidiendo que tanto los datos de investigación estén bien identificados, por ejemplo, el sistema de la Unión Europea o que los autores, o que los autores tengan un identificador. También, en el caso español, se pide al autor que tenga Researcher ID o Orkid, igualmente no es obligatorio, pero uno u otro debe significar. También, en Suecia, el Orkid es obligatorio para ellos. ¿Y quién más está pidiendo esto? En Portugal, ellos han tenido, es un claro ejemplo nacional, una licencia nacional, que han conseguido tener el 90% de los investigadores registrados en Orkid, que se pasa a finales del año pasado. Trabajaron duro con Scopus, también, para tener unos perfiles de autor correctos en la base de los Scopus. Y los autores, todos tienen el Scopus Orkid en sus perfiles, con las publicaciones, hicieron un trabajo excelente, rápido. ¿Qué más? Un ejemplo importante que creo que va a ser el caso en España, es lo que ha hecho el National Institute of Health con su currículum Science CV. Han permitido conectar un currículum con el otro, es lo que el CVN va a hacer esta semana, si no me equivoco, que van a poder interrogar a la API para identificar a los autores una vez están en el CVN, identificar a los autores en Orkid, importar las publicaciones en el CVN. Y esta es la plantilla de Google Research para alentar la información. Este es el caso, que yo creo que pronto vamos a ver una nota de prensa parecida a esta, pero con el caso español y el CVN. ¿Qué está pasando en las universidades? Bueno, esto es una gradación de como de menos a más de lo que se puede hacer en las universidades. Insertar el identificador en el directorio, en el CRIS, en diferentes sistemas que podamos tener en el repositorio de tesis, por ejemplo. En el catálogo de utilidades, esto es lo que hemos hecho en Cataluña, en el catálogo de utilidades de la biblioteca nacional. Exportar los datos de Orkid para el repositorio. Esto también se puede hacer, incluso se puede hacer con herramientas que ha desarrollado la comunidad, a menos que seamos miembros. Si no somos miembros, pues hay unas herramientas que permiten exportar los datos en formato bibliotec para que después de ese formato bibliotec lo puedas procesar y puedas hacer con lo que quieras, siempre y cuando los datos sean públicos. Se puede permitir la importación de información al CRIS. Se puede enlazar con los identificadores de la institución. Y ya por último, crear los perfiles para CDI, para estudiantes y personal. Esto requiere de una cuota de miembros. Esta es una ficha de futuro. Este es nuestro portal de producción científica en la UPC. Es bastante nuevo. Hace dos meses que ha visto la luz. Ha requerido un gran esfuerzo de diferentes unidades involucradas en la investigación en la universidad. No solo la Universidad de Biblioteca, sino el Centro de Transparencia y Tecnología, DRAC, nuestro CRIS y otros. Y aquí esta es una ficha de profesor. Este es un profesor de mi campus. No tiene la foto, pero bueno. Hemos permitido en DRAC, en nuestro CRIS, tenemos un campo para indicar ORCID, así como también Researcher ID y Scopus Alpha ID. Por tanto, esta información se muestra en la ficha de futuro. Es una ficha abierta. Es una visualización de la información que tenemos en diferentes departamentos de la Universidad. Como hemos hecho, están las publicaciones del repositorio, pero están los proyectos de otra unidad de investigación en la universidad y demás. Y, como podéis comprobar, aquí abajo están los enlaces a los perfiles de otros interés. Repositorios. ¿Qué pasan los repositorios? Pablo hablará de ello mañana. Aquí hay unos ejemplos. Estos son repositorios que están trabajando con ORCID. Hay un enlace también. Pero el que parece ser, será así como relevante, es la nueva actualización de Deep Space, en el que ya estará previsto el campo para ORCID. Será una parte del registro, del esquema. Será ORCID y, por lo que tengo entendido, esto lo confirmará Pablo. Habrá unos parches para Deep Space 3 y Deep Space 4, para que se pueda también incorporar. Y lo que va a permitir, será buscar el ORCID durante el envío de los manuscritos, como está pasando ahora con el editor. Cuando alguien introduzca una publicación en el repositorio, se podrá buscar ORCID. Se podrá también buscar el ORCID con las publicaciones que ya se hacen en Deep Space y se podrá añadir, como están haciendo también los pasos de datos. Estas son las universidades, todas ellas americanas, instituciones y universidades americanas, que optaron a tener una ayuda económica, para desarrollar aplicaciones, para desarrollar aplicaciones y cosas. Aquí está la Universidad de Missouri, que estoy trabajando con Deep Space. Y luego, también están aquí con las crisis, que es algo que interesa bastante a España también. Pues, parece que, madrón de que estos son universidades 21, yo creo que si hay alguien en la audiencia, quizá nos pueden contar un poco cómo funciona. No, no he visto. Sé que ellos tienen también incorporado ORCID. También FIUR, que es un sistema TRIS, que detrás de él está el SDIER, pero FIUR se usa en Inglaterra y en los países escandinavos. En Boston University tienen un apartado de profiles, que vendría a ser, como en nuestro caso, en la UPC tenemos este futuro, este portal de visualización de la información científica. Luego, con VIVO también hay una integración importante en VIVO, que es grande, grande. Importante también son los desarrollos, como os comentaba, en la… Los desarrollos de la comunidad, ¿a qué se sirven o se aprovechan? Están muy abiertos, por eso que el código esté abierto, para que la gente experimente con el código y haga nuevas cosas y nuevos servicios. Uno de ellos es Mendeley, que uno de los de la comunidad de ORCID decidió hacer un enlace entre Mendeley y ORCID y se pueden transferirlos de Mendeley a ORCID. No de ORCID a Mendeley, pero de Mendeley a ORCID, si tenemos registros en Mendeley y se pueden tranquilamente traspasar. Y luego también, como os comentaba, hay herramientas que permiten la exportación de información de ORCID. Realmente esto es una característica que la gente solicita, pero ORCID no va a tener un botón como tiene la base de los Scopus, que tú dices exportar estos registros a Mendeley o exportar a donde sea. En ORCID esto de momento no se prevé, lo que sí se prevén o lo que sí existe son herramientas que permiten la exportación de información que den estos formatos y se puede trabajar con ellos para exportar registros de ORCID. También Wikipedia y toda la familia de Wikis están vinculados con ORCID. Puedes tener esto enlazado, si queréis la presentación, si podéis enlazar todos los artículos de Wikipedia que sean artículos personales, que somos los autores. Podemos incluir ORCID, así como también los artículos en los que nosotros somos tema, ¿no? O sea, los artículos que hablan de nosotros. El autor como material ahí también. Y para todos los Wikispices y todas las familias de Wikis, yo mismo con Wikilata ahora mismo, con Wikipedia utilizada el mismo login para todos los wikis, pues para todos ellos podemos buscar lo mismo. Y una cosa importante será Google. En los perfiles de Google Citation, esto también estará disponible antes del final de octubre, o sea que también en breve, en breve, como Google Citation. Esto lo que va a permitir es que desde Google marquemos unas determinadas referencias, las guardamos en Big Text y de Big Text las podamos pasar a ORCID. O sea, vamos a poder, no va a ser directo, pero sí que vamos a poder desde Google marcar las registros que nos interesen y llevárnoslos a ORCID. Y bueno, con ePringe también hay un desarrollo que está funcionando desde principios de año, pero ya Pablo sabe más de eso. Aquí hay unas pantallas de, 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 que os comentaba, Menderet, ORCID o con Fixture, también puedes conectar con Fixture y tener toda la información relacionada. Las plantillas, esto en este caso es una plantilla en catalán de Wikipedia, donde, bueno, tenemos Canthic, el catálogo de autoridades, que también tenemos ORCID y tenemos un montón de identificadores, o sea que quizá. La próxima vez que haga esta presentación en la primera diapositiva voy a poder tener muchos más y se puede, que os comentaba, importar desde ORCID también, desde otros servicios. Aquí tengo algunos datos. Como os he dicho, esta es una presentación que he adaptado y ampliado y actualizado de una previa que he realizado en el mes de abril, en finales de abril. Y, como veis aquí, en abril, bueno, este abril, la parte pequeñita en verde, de aquí arriba, son los registros ORCIDs que se están creando, o sea que proceden de miembros, miembros que, el que paga la cuenta de miembros, es el único que puede crear registros para los investigadores. Estaría la Universidad de Canavaja, que estaría en la Universidad de Canavaja, creando registros para sus usuarios. La parte en rojo, la parte en rojo, son la gente que se registró desde la página web y la parte azul básicamente son los editores que han ido incorporando ORCIDs. El gráfico cambia poco, cambian los miembros, cambia el número de usuarios y cambia, creo que es un 39% y creo que es un 45% en la siguiente. O sea, 160 miembros, ha crecido poco, pero lo que ha crecido un montón es el número de usuarios. Ya no lo he puesto porque, bueno, dos millones va a tener, como sabéis, ORCID fue la luz hace justamente dos años, en octubre, en octubre del 2012, va a tener ahora un millón de usuarios, cerca, cerca, cerquita, no sé si a final de mes o no sé si se prevé, pero pronto va a tener un millón de usuarios registrados. Y 160 miembros, estos miembros quiere decir que son miembros que están pagando una cuota. Y la distribución, pues bueno, América continúa siendo más activa. ¿Qué pasa en España? En España hemos sido, durante el primer año, siempre estuvimos entre las tres o cuatro posiciones, ocupando en el ranking las tres o cuatro posiciones, pero ya no más, porque está Portugal y China, India. O sea, en el último año hemos estado por ahí, por ahí, pero ya no hemos ocupado las terceras y cuartas posiciones. Portugal, pues bueno, como os he comentado, el hecho de que una federación de gente clínica de Portugal firmara este contrato de miembro y registrara a todos los investigadores, pues ha hecho que nos desbanque fácilmente, China, India, y no creo que sean cifras que os sorprendan. Nosotros, desde el tráfico de Orchid, España ocupa un 5%, y como veis, esos son los datos en el mes de abril, Barcelona tenía 17,8%, ahora tenemos 17,7% y los datos cambian muy poco. Quizás tenemos Sevilla y Paragonzas en las mismas ciudades. Y bien, llegados a este punto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cosas había que hacer? Bueno, si nosotros no somos miembros, ahora veremos qué es lo que quiero decir. Si no somos miembros, deberíamos integrar un campo para los identificadores en nuestro sistema de información. En Cataluña ya lo hemos hecho. Deberíamos añadir los identificadores usando un login y la API para completar el formulario. Esto, de momento, en mi institución no se ha hecho. Y luego, esto es lo que, en principio, para hacer clic, incorporar los identificadores en los metadatos de diferentes parques que pueden viajar y se pueden usar diferentes sistemas. ¿Qué pueden hacer los investigadores? Los investigadores pueden registrarse para tener un Orchid y usarlo siempre que puedan. Cuando envían artículos, si es que no se lo piden. Cuando solicitan becas y financiación, si es que no se lo piden. Cuando depositan y no se lo piden pero existe el campo. Cuando mandan un correo electrónico. Cuando mandan su currículum. En cualquier caso, usarlo. Como veíamos, todo esto lo podemos hacer sin ser miembros. Pero si necesitamos hacer cualquiera de estas cosas que están aquí en la lista. Si necesitamos hacer cualquiera de estas cosas, entonces necesitamos pagar y firmar una vigencia, un contrato con Orchid. ¿Cuándo necesitamos un contrato? Si queremos añadir información a Orchid, si queremos registrar a un investigador y en esa ficha del investigador o queremos poner las publicaciones que tiene en el repositorio, eso, enviar información a Orchid, cuesta una licencia. Si queremos leer la información, que hay un registro marcada como limitada, evidentemente es limitada con alguien, con nosotros. Siempre tiene que estar de acuerdo el creador del registro. Si queremos integrar una plantilla para permitir que se enlacen las publicaciones. Esto es cuando nosotros nos registramos en Orchid, hay una ventana para poner enlazar trabajos o link words o no sé exactamente como dice. La gente que está allí como ISNI, como Scopus, como ANDS, como Crossref, esa gente son miembros de Orchid. Por eso permiten tener una plantilla para trabajar con las publicaciones. Como os he dicho también, si queremos crear unos registros, si queremos crear el Orchid para los trabajadores, ahí necesitamos tener una licencia. Y si queremos validar la información de los registros de Orchid, si queremos estar como miembros delegados de los registros, ahí también necesitamos tener una licencia. Y ahora bien, ¿y qué tipo de licencia? Pues bueno, Orchid tiene dos tipos de licencia, tiene tres tipos de categoría de miembros y, como veis, se han hecho este gráfico y aquí podemos ir seleccionando. Vas a querer crear registros si necesitas este tipo de licencia. Ahora bien, tu institución, es una institución grande o queña, quieres una premium o quieres basic, quieres solamente determinadas cosas. Eres una única institución o eres nacional, un consorcio, eres una non-for-profit o eres una start-up company. Entonces, tienes más aplicando los distintos dos cuantos aquí abajo y seleccionando las categorías previas de licencias nacionales de consorcios. El consorcio tenemos aquí en España, Madroño. Tenemos el consorcio de bibliotecas universitarias de Andalucía también, que yo sepa por el momento ningún otro consorcio en España. De nacional tenemos Portugal y también Dinamarca, no Inglaterra, quizás Suecia y algo está pasando en Holanda pero tampoco hay nada claro por el momento. Tenemos también algún consorcio, creo que hay algún consorcio en Japón. Y estándar, pues bueno, hay diferentes, hay un mapa que explica en la página web quiénes son los miembros que tenemos y dónde están repartidos. Y bueno, aquí os dejo unos recursos donde está información sobre la API, la guía para utilizar la API pública, un grupo de discusión para la API también. Knowledge Base, donde aquí hay ideas que no habéis registrado, puedes ir aportando ideas y bueno, ya sabes la solución también. Pero la idea es que, como en Mendenay y todos estos sitios, tú vas aportando tus ideas o tus sugerencias y hay alguien que va moderando o se va contestando. Me parece bien, me parece mal, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, está previsto o no está previsto, estará implementado en tanto tiempo. Y de aquí han salido algunas mejoras para Orchid, es evidente que muchos más necesitan, necesitan hacer muchos más, pero ahí está un montón de información en la Knowledge Base. Hay también tutoriales y guías y también información sobre quién está integrando y cómo y qué. Hay también unas direcciones de soporte de Orchid, direcciones de ayuda. El blog, donde vais a poder encontrar todas las novedades de Orchid. Tanto una directora ejecutiva de Worldpack como una directora técnica, Laura Paglione. Como también ahora Just Frank, que es un director de Comunicaciones para Europa. Tienen sus blogs propios que ponen de aquí, o sea que es interesante seguirlos. Y ya está, si queréis preguntar o cualquier comentario estaré encantada. Gracias. Muchísimas gracias Consol. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta que quiera hacer. Tenemos unos minutos. Podéis hacer las preguntas en el chat y Consol podéis ir respondiéndolas. Bueno, ves que hay varias de golpe. Si te parece, o las contestas en el orden que las vayas leyendo tú, o quieres que las vaya leyendo yo, como veas. Bueno, Teresa pregunta un montón de cosas. ¿Cómo pueden las instituciones controlar o intervenir en sus datos en Orchid? Supongo que las instituciones lo que pueden hacer es, si pagan un contrato de miembro, pueden crear identificadores para los usuarios. Y los usuarios reciben que la institución les ha creado un Orchid y el usuario puede en ese momento tener el control de su registro o, por el contrario, denegar la asociación del registro a la biblioteca. O sea, es que es la biblioteca quien quiere hacer un registro desde el rectorado. O sea, desde ese rectorado tiene que tener el registro. No sé si es esta la primera pregunta. Solo teniendo en cuenta... Sí, solo puedes crear registros si tienes un contrato con Orchid. Sí. ¿Es Ringo la vía para controlar el identificador de la institución? Ringo lo que propone es una lista de instituciones y sé que en Madrid, en el Carlos III pudo modificar un poco eso. Ringo lo que hace es una lista exhaustiva de un montón de instituciones. La institución madre, la principal, es la que propone Ringo. Esa es la institución que el autor, el usuario, ese registro debería poner en el campo de institución. Y después hay un campo en el que puedes poner el departamento, el grupo de investigación, la facultad, la escuela, lo que quieras, pero el campo, es un campo cerrado, fijo, y sí, es Ringo quien tiene esta lista de instituciones. ¿Es necesario ser miembro? Sí, es necesario ser miembro, sí. La relación entre ISNI y Orchid, la relación entre ISNI y Orchid es que ISNI otorga Ringo, es una agencia dedicada para ISNI, ISNI te ofrece unos números que tienen la misma estructura que tiene Orchid. Orchid ha bloqueado unos números para que la gente que ya está para aquí a los usuarios, que ya tengan un ISNI, en cuanto hagan esta opción que os diría en el proyecto de ISNI to Orchid, estos ISNIs van a pasar a Orchid, o sea, van a quedar esos números bloqueados para ellos. ¿Qué relación tienen? Tienen la misma estructura. La OSNI, perdón, Orchid es un identificador de autor. ISNI es un identificador para cualquiera, cualquier persona, sea real o ficticia, que cree contenidos varios literarios, o sea, de investigación o culturales, o para los actores, para los productores en el cine, artistas, para cualquier tipo que es algo mucho más extenso, mientras que Orchid está centrado solo para los investigadores, pero hay investigadores que tienen ISNI que pueden transferir directamente a Orchid y de eso se trataba, uno de los puntos era el proyecto europeo que permite esta aplicación ISNI to Orchid, que no sé si lo explico mejor ahora. Los registros de Orchid no son exportables a Mendeley, no, no de momento, no, para sacar registro, para exportar información, sacar información de Orchid, tienes que ser miembro, pero si es verdad que existen desarrollos, que está en línea en la presentación, existen desarrollos que permiten tener, ah, no, perdón, no, 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 no puedes hacerlo a Mendeley, lo que sí puedes hacer es de Mendeley a Orchid, pero no de Orchid a Mendeley, a pesar de que hay algunos desarrollos que te permiten formatear la información para desfujarla en otros sitios. Y aquí había una, había un enlace que permitía, sí, esto, esto te va a permitir exportar, exportar información de Orchid para utilizar en otros sitios, y no sé si en este caso podría ser el Bibliotex, ponosla en Mendeley. Sí, hay diferencias cuando, hay diferencias entre, entre las dos, las dos APIs, de momento, la API pública, si no te permite buscar, mientras que la API privada te permite buscar, te permite crear, y si vas a, si vas a la página de, ah, si vas a la página esta, verás que te explica, hay un cuadro donde te cuenta, ¿no? pues, la, la, en el lenguaje Bill, Works, Record, y cada una de esas cosas te permite, pues, tu transformación de usuario, la parte de bibliografía, la parte de publicaciones, o todo el registro. Y te permiten crear, te permite evitar, te permite hacer muchas cosas que no te permite para nada la API pública. ¿Por qué no va a acabar convirtiéndose en un currículum? Porque no es su idea, y el investigador ya tiene su currículum en un montón de sitios. Este solo es el numerito, y yo no creo que se vaya a convertir en un club, no es su idea. Este pretende ser, y es algo que me he mirado, porque en los ingresos se utilizan mucho, es el hub de información. Ahí es donde, ahí es donde tiene que estar todo. Es un, es un enlace, es el, es el centro neurálgico, pero, es, es el enlace, es un número. No, no creo que, y menos que nosotros estén en el club. Bueno, los otros identificadores, los otros identificadores tienen también su función, pero en la medida en que Orkid vaya ocupando terreno, pues, quizá, podría ser, pero no, no lo sé. Sigue habiendo gente reticente a utilizar Orkid también, ¿no? Pero, no, no, cada uno tiene su papel. En el caso de Researcher ID, está claro que, con Researcher ID, solo sirve para las publicaciones de Google Science, y ya es mucho que desde Researcher ID, nosotros, si tenemos Researcher ID y Orkid vinculado, ya escucho que desde Researcher ID puedas empujar ese Orkid a las publicaciones que tienes en Google Science, que como os he comentado antes, no lo he visto, pero, no, no, no sé si cuando esté totalmente Orkid en todos sitios, pues, eso va a ser la pasada. Sí, Olga, tiene razón. Sí, desde Researcher ID y Orkid. Sí, comento que yo no lo he visto, recién he tenido la tuya y yo no lo he visto. Muy bien, muchas gracias Consol, no sé si hay alguna pregunta más, si no podemos dejar aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias Consol por tu tiempo y por compartir tus conocimientos. Gracias a CECID y a Redium por hacer lo posible. Y mañana tenemos la última charla de esta semana. Será a cargo de Pablo Castro. Estáis invitados también a asistir. Será a las 10 de la mañana, igual que hoy. Tenéis en la web de Sociabilio el enlace para acceder a la clase. Y, bueno, cualquier pregunta que tengáis, por favor, hacedmela llegar. Y, bueno, pues, aquí estamos. Voy a dar paso a CECID para que ellos también puedan decir unas palabras. Os dejo con Cristina, dejadme que la busque y le dé accesos. Ya estoy, María. Muchas gracias. Desde aquí también quería despedirme. Muchísimas gracias Consol. Ha sido súper interesante la presentación. Creo que nos has clarificado mucho a todos cuál es el panorama y el futuro de todos los identificadores y hacia dónde debe de caminar. Y quiero agradecer enormemente tu participación y tu esfuerzo. Muchas gracias a Revium por la colaboración y a Social Bidio. Y nos vemos entonces mañana en la siguiente presentación de Pablo Castro. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias.